Desinformando a los venezolanos, creyendo que con no dar las cifras oficiales, con ellos se resuelve el problema. Vamos a proceder entonces a anunciar al país lo que sería la inflación para el mes de junio. Y por supuesto, la inflación acumulada del año 2018 y la inflación interanual que estaría en las siguientes cifras. Junio 2018, la inflación en Venezuela es de 128.4%, 128.4%, superando en 18 puntos la inflación del mes de mayo. La inflación acumulada de enero a junio del año 2018 alcanzó la cifra de 4.684.3%. La inflación interanual de junio 2017 a junio 2018 está en el monto de 46.305%. La inflación diaria, oigan bien, día a día la inflación es del 2.8%. Es decir, que en Venezuela hay una inflación todos los días superior a la inflación de Chile durante todo el año. Superior a la inflación en Colombia durante el periodo de un año. Esa inflación.